Oración a la Virgen de la Defensa Patrona de la Ciudad de Puebla Del pecado, peste, pandemia, hambre y guerra, líbranos Virgen Santísima de la Defensa Oh Virgen Santísima de la Defensa Yo, miserable pecador, recurro a ti Y después de Jesús, en ti pongo toda mi espianza A ti confío la salvación de mi alma Me pongo bajo tu manto, protector Y tú, socórreme, defiéndeme, sálvame Dile a Jesús que soy tu siervo, tu devoto amante e hijo Dile que tú me defiendes y estarías alto Oh María, yo pongo en ti toda mi confianza Y esta dulce esperanza quiero vivir y morir Oh María, yo te saludo Mi madre, mi consuelo, mi defensa Así sea Oh María, yo te saludo Oh María, yo te saludo Gracias.